¡Ay, tamales! Con más de 30 expositores, tanto nacionales como extranjeros y cientos de tamales de distintos colores y sabores llega la XXII Feria del Tamal en el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México, que estará abierta al público hasta el próximo domingo 2 de febrero, Día de la Candelaria. Hace 22 años yo pasé una propuesta para que se hiciera la fiesta de la Candelaria porque los mexicanos no tenían donde comprar los tamales. Cuando se corta la... se parte la rosca de Reyes y a alguien le toca el muñequito. Ese le toca pagar los tamales o hacerlo. Entonces no tenían un lugar donde hacerlo. Yo hice la propuesta hace 22 años y me la aceptaron aquí, en este museo. De acuerdo con la tradición católica, el 6 de enero, Día de Reyes, se parte una rosca que esconde uno o varios muñecos que representan al niño Jesús. Quienes lo encuentran deberán ofrecer el 2 de febrero, Día de la Candelaria, una comida basada primordialmente en tamales, que generalmente es acompañada por atole o chocolate caliente. Dísele compadrito, porque hasta la duda ofende. El tamal bien calientito es el que mejor se vende. En esta edición habrá tamales de diversas partes de la República Mexicana, pues se cuenta con la presencia de 10 estados, además de la participación de 6 países de Latinoamérica. Además, se pueden encontrar tamales de mole, verde, rajas, de dulce o en torta. ¿O por qué no disfrutar de deliciosas combinaciones de ingredientes como el queso, el frijol, el chocolate, el plátano, el café o la maracuyá? Venimos de Bolivia, trayendo un poquito de la gastronomía, que vendría siendo lo clásico que sería el tamal de chorizo chukizaqueño, que es de carne de res con cerdo, carne magra y con elementos bolivianos, como el ají colorado, el ají amarillo, entre otras especies. Este es de sasta de pollo, es un asado muy similar a, digamos, un asado de pollo. Se sirve con arvejas y con chuña y tunda, que son papas deshidratadas originalmente, y esto lo hacemos el tamal. Tenemos aquí el tamal de chocolate, tamal de café y tamal de maracuyá. Tamal panameño, envuelto en hoja de plátano, lleva aceitunas, ciruelapasa enteras, con su semilla y todo. La carne puede ser o de puerco o de pollo, ¿no? Se lleva un guiso, la masa, que es de maíz, también va condimentada, con caldo de pollo, ajo, cebolla y otras especias, ¿no? ¿Qué más te digo? El tamal normalmente es grande, porque la carne se pone en pieza y entera. Por ejemplo, si fuera un tamal de pollo y pones el muslo, pones el muslo completo, ¿no? Y básicamente ese sería el tamal panameño. El tamal tiene su origen en la época prehispánica. Fray Bernardino de Sagún reseñó en Historia General de las Cosas de Nueva España que el consumo de este alimento estaba generalizado entre la gente común y en ceremonias especiales. Además de la muestra gastronómica, se imparten talleres y cursos gastronómicos para elaborar tamales, así como diversas expresiones artísticas. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí, ten de rojos de dulce, hay tamalitos para mí, quiero tres para llevar, a Dios no comer aquí. Ándele, ándele, pásenle a saborear sus deliciosos... Para la silla rota, Amilcar Salazar-Mentes.